Bueno, nosotros intentamos estar al margen, pero evidentemente fue una pitada espectacular y estamos en democracia y la gente tiene libertad de expresión. A partir de ahí creo que se debería, pues de alguna manera, valorar el porqué de esos pitos, la causa de los pitos y no sancionarlos. Yo creo que deberían más preguntarse el porqué y las causas que no sancionar. Es mi opinión.